Como ahora los directivos necesitan cambiar a una gran velocidad, sí que nos están pidiendo ideas concretas, formatos más modulares. Llegará un momento que no estaremos pensando que el profesor está en Barcelona, nosotros aquí y hay gente conectada desde su casa. Estoy convencida que eso pasará. Para nosotros la adaptación al final es sobre todo la posibilidad de ofrecer más opciones y mejores soluciones a nuestros participantes, mientras que a la vez mantenemos la esencia de nuestro modelo pedagógico y educativo, incluso intentando aunar lo mejor de cada mundo. ¿Qué es el subyacente del IES? Es una experiencia de aprendizaje. Tú vienes aquí para aprender. Eso va a prevalecer. Aprendemos mucho de los demás, escuchándoles, preguntándoles, recibiendo preguntas. Esta interacción es muy importante porque muchas veces hemos hecho una experiencia pero no hemos reflexionado sobre ella. Y esto para nosotros es muy importante porque aspiramos a tener siempre en el participante el impacto transformador que forma parte de la misión del IES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!